¿Veis? Ahora vamos a ir a por un tercer single En el cual, como siempre, me habéis echado una mano para elegirlo Que eso a mí me ayuda mucho Y no me agobio, al contrario, me echáis una mano porque yo a veces soy tan indecisa ¿Cómo, cómo, cómo? Mírala, míralo Soy... ¡Ay, ay, ay! ¡Yo te daré todo! ¡Vámonos! Anda que no Escribo hoy la razón para intentar que todo sea normal ¡Dios mío! Sé que no soy cariñosa, pero ya lo sabéis Que yo os quiero de verdad Y voy a intentar darme todo a ti Para que tú me vuelvas a sentir Y mírame bien, hazme confiar ¿Por qué? Nada será igual ¿Qué te daré? Yo te daré lo que no pedí Y te trataré como tú pediste de mí Sé que esta es mi última oportunidad No la dejaré escapar Has de saber que eres todo para mí Y que os querré hasta el fin Lo más bonito voy a intentar Me dejaré todo a ti Para que tú me vuelvas a sentir Y mírame, Diego ¿Por qué? Nada será igual Y yo te daré lo que no te di Y te trataré como tú pediste, pedí Yo te querré Yo te querré Te adoraré Te adoraré De mi pared Arriba del mundo Y mírame, Diego ¿Por qué? Nada será igual Y yo te daré lo que no te di Y te trataré como tú pediste Yo te davé Mi pared Yo te daré Ah, 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 ah Un beso para cada uno de vosotros y las gracias son para vosotros, mi vida Un beso para cada uno de vosotros Gracias.